Menos cimbreo. Menos cimbreo aquí adelante. Alberto un poquito, eh. Bueno, bueno. La llamadita es muy cortita, eh. Menos cimbreo adelante. Eso es. Alberto. Alberto. Bueno. Bueno, bueno. Así. Alberto. Así nada más, artista. Duro, pero es valiente. Estáis llamando a las puertas del cielo con vuestros corazones. Eso. Sí. Bien. Bien, valiente. Bien. Menos cimbreo. Menos cimbreo. Alberto. Bueno. El encargado de la catedral. La Virgen se ha dado la vuelta, ¿no? Sí o no. Bueno. Sí, mi gente buena, de verdad. Así trabaja la gente de San Andrés. Eso es. Sí. Vamos, valiente. Sí, no. Bueno, parad, chay. O saldo en el suelo, no. Abajo, desabajo. ¿Dónde está el club? ¿Dónde está el club? Estamos viendo a ese Cristo de las tres caídas, que es el segundo año que sale la hermandad más joven de Madrid, con esos costaleros que tienen que arrodillarse, llevan rodilleras para no hacerse daño. Y tienen que sacarlo de una forma muy complicada, porque además tiene que salir al patio y hacer una revira ahora mismo, hasta la plaza de los carros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tri, 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 ¡tra! ¡Ay, treat todo el mundo! ¡Ay, tío! Ahí tú y todo el mundo, ya está en la calle, ahí pa' ver al divino. El paso está andando ahora mismo, lo podéis ver con las rejas, están los contraguías colocando a los costaleros y llevándoles por la dirección correcta para que no roje ese paso que mide de largo más de 4 metros y medio. En el momento en el que salía la imagen del Cristo de las tres caídas, la gente, los devotos, los fieles de Madrid, que llevan más de tres horas esperando a las puertas de esta iglesia, han aplaudido con fervor la decisión de sacar este Cristo hasta la puerta. Ahora, justo según lo hacía, como decimos, comienza a llover con más fuerza y además hace viento, con lo cual la lluvia viene racheada. Bueno, vamos a ver, Mar, si finalmente lo sacan solamente hasta la puerta o si hacen ese recorrido pequeñito, reducido, hasta la iglesia de San Pedro el Viejo, hasta la calle Nuncio. Sí, era una de las opciones sacarlo a la puerta para que lo pudieran ver, lo pudieran admirar todas las personas que se han concentrado. Gracias por ver el video.